Yo también quiero usar el aire De todos los jugueros se juntaron Los hombres inmigrantes se mezclaron Los hombres con la noche se casaron Para ver bien de al lado Que hay detrás de la antigua De todos los jugueros se juntaron Esa ya la gran muñeca Hoy de nuevo pernaval Mi nombre es Marco González Soy director escénico Burga Garacalacana, Gran Tuleque Y arreglador coral Y nada, bueno, en realidad Un poquito la idea del proyecto Era también traer un poquito Del género murga a Libertad Que Ricardo, que es el que vive aquí en Libertad Me lo planteó de que no De que aquí había una murga Hoy también estuvimos hablando en la radio Hubo una murga hace unos añitos atrás La Libertense, puede ser Y ahí va Y bueno, pero que se había perdido Un poquito de esa cultura murguera Y bueno, en realidad A mí me copa muchísimo El tema de la docencia Trabajo con niños También y adolescentes Y en realidad Lo hago también mucho más por eso Y ni a la poca amo la murga Y me parece que está buenísimo Poder tener un proyecto así Y bueno, por qué no Tal vez en el futuro Por qué no concursar No poder armar una murga en Libertad Y concursar en los alrededores Pero en el principio Y después En Montevideo Bueno, son sueños Que los sueños Se vuelven Se pueden hacer realidad también Y tocan todos los aspectos ¿No? De la murga No solo, bueno, lo coral También, bueno, el tema musical Y demás Sí Mi nombre es Ricardo Sousa Yo estoy en la parte de percusión Vamos a decir Tuve la suerte Yo debuté en el 87 Con Pafo Daonza Allá en este video Después soy uno Fundador de la Contramano también Salí con la Soberana Con Real Envido Y los últimos años Con Faltirresto Que recorri todo la Argentina ¿No? Y bueno La inquietud mía Con Marco Era justamente Poder dar talleres Acá en la Casa de la Cultura Sé que ha venido el alemán En la Casa de la Cultura Alejandro Valvis Que son compañeros Que yo he tenido también Como compañeros en la murga Y bueno La idea era también En un futuro Tener dentro de los talleres Invitados Referentes a lo que es carnaval ¿No? O sea Por el tema de maquillaje Por el tema de puesta en escena Por el tema de letras Cupleteros Digo Van a venir Gentes invitadas a los talleres De acuerdo O sea No es que vayan a venir Todos los días Cuando venimos nosotros Pero En algún momento Cuando ya se arme Por ejemplo Decimos Bueno Hoy va a venir una maquilladora Por ejemplo Y ella les va a explicar A parte de nosotros De seguir A el taller de murga Y ella se va a encargar De la parte coral Y yo me voy a encargar De la parte de percusión Bombos, relantes, platillos Que incluso Lo voy a decir también Por las dudas Que alguna persona Se quiera notar Por el tema de la batería Si tiene Instrumentos Que los lleve Yo tengo la parte Pero yo tengo una batería sola Si se notan de repente Cinco o seis Para tocar el bombo Va a estar complicado Por ejemplo Si tienen Y si no Bueno Veremos la forma De cómo hacer Para que hay un muchacho Compañero de nosotros Que es el que fabrica Esas cosas Y bueno Veremos Cómo hacemos Para que llegue ¿Ajuntan a gente Que haya tenido Alguna experiencia O bueno Cualquier persona Que le guste Que sea seguidor De la murga Puede anotar Si, si, si Obviamente La experiencia Está buenísima Porque No solo Nos ayudaría A nosotros también Para conformar Un coro Sino que Esas son cosas Que se van Se te pega Se le pega a la gente Y está buenísimo Pero A mí me interesa Mucho más Poder también Enseñar Un poquito Lo que es la murga Si hay alguno Que haya salido En murga O que tenga Esa experiencia Ni hablar Que es bienvenido Porque Mucha gente Que ha hecho Otros talleres Pero obviamente Y bueno Es buenísimo Si, me encanta Está bárbaro No, que aparte Que en realidad La idea Por eso te digo La experiencia También lo que Te genera Es Es aprender Saber cómo manejar Por ejemplo Si la idea También es poder Formar una murga Con ese fin O sea Eso está buenísimo Y no No hay cupo De edad Tampoco Si, obviamente Es en la noche O sea Que niños Y chicos Puede ser un poco Más complicado Pero Pero no No hay No hay cupo También de edades Como para Para que sea abierto Para toda la familia Que eso también Es algo buenísimo Que creo que también Es algo que también Lo hemos hablado De que está buenísimo De que está buenísimo Capaz que el padre Con el hijo Que Por qué no Que es algo Que no se da mucho En carnaval Porque es muy difícil Porque Más en Montevideo Que capaz que es un poco Más profesional O se mira Mucho más el concurso De que el padre Con el hijo Es mucho más complicado Pero Acá tenés esa posibilidad También Y está buenísimo En realidad Queremos que sea divertido Y Y por qué no Aprender También Lo que se hace Para salir a una murga Que es la puesta en escena El movimiento Cómo nos maquillamos Todas las noches Para salir a hacer Tablados Que es diferente A cuando vas al teatro verano A concursar Y Y bueno Cómo se canta Cómo se postula la voz Entonces Me parece que está Me parece que por ese lado Puede estar buenísimo Puede estar divertido ¿Tendrían algún contacto? ¿Alguna idea de cómo Cómo inscribirse? ¿Qué días va a ser el curso? Tenemos pensado El lunes 20 Es el que habíamos hablado ¿No? Hacer una charla abierta Gratis Para el que quiera ir De lo que vamos a hacer O sea el proyecto Que pensamos hacer nosotros Que También aparte de nosotros Querer el tema De lo que es la murga A mí Lo que más me interesa También Es una cosa De que llegue a la gente ¿No? O sea que sea Cultural mismo Viste que la murga Tiene 100 años Y hay gente Que de repente No sabe Lo que es una murga Realmente Hay gente Que piensa Que la murga Es todo Con parza Viste que son 5 categorías Y cada una se maneja Todas esas cosas Que le vamos a decir Va a ser una clase abierta Gratis Lunes a las 21 horas Por ahí más o menos Todo el que quiera ir Que vaya Y bueno Ahí vamos a decir El proyecto Que tenemos nosotros Y tal Le vamos a hablar Más o menos Por arriba Un paneo general De lo que queremos hacer Y bueno Después de ahí Van a venir El tema de las inscripciones Que sí Que va a haber Que hablar con Aldo Que es de la Casa de la Cultura Que ellos va O sea Tendrían que comunicarse Con la Casa de la Cultura Para hacer el tema De las inscripciones De las inscripciones